Como pared sin grafitear Como calle sin caminar Como papel sin dibujar Como mano sin poder tocar Como tu madre extraña a tu padre Y como tu hermano extraña el lugar Y como la vida extraña la muerte Y como la muerte extraña la eternidad Y así, hoy así te extraño hoy Te extraño hoy Como lugar sin ocupar O como espacio sin poder llenar Como un abuelo sin nada nuevo que contar Como un deseo sin realizar Como los momentos extrañan al tiempo Y como el tiempo quisiera parar Y como la vida me pide que ahora Aprenda a estar solo y sin ti Y así, hoy así me siento Me siento, me siento, me siento Como lágrimas Como lágrimas De cien niños que no, no saben No saben Qué va a pasar Yo como quisiera Que el mundo entendiera Lo que es caminar Hacia ningún lugar ¿Y así? Y así ¿Y así? Oh, y así Es amor Soy Y esa amor Soy O Yo Amén.